Hola amigos, bienvenidos a otro video, soy Andrés Delgado y el día de hoy voy a volver a las reseñas literarias después de haberme sumergido un poco en las aguas del coronavirus voy a acabar ese paréntesis y vamos a volver a hablar de libros el día de hoy específicamente vamos a hablar de este libro De vidas ajenas del autor francés Emmanuel Carrer vamos a empezar contando un poquito de dónde salió este libro cómo llegó a mi vida, por qué decidí leerlo y luego así vamos a sumergirnos de lleno en hablar de qué se trata entonces primero contarles un poquito de dónde salió voy a mostrarles a la persona que me le recomendó y está aquí, 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 L entonces de estas tres personas si ustedes ven el que está en la mitad él es Daniel y es el dueño de Cafetería Librería Tres Gatos y él fue el que me recomendó leer este libro por lo cual le agradezco infinitamente y ya que estamos hablando de vidas ajenas también hablar que Tres Gatos va a volver a abrir las puertas al público desde la semana, esta semana están cumpliendo con todas las medidas así que si quieren que en muchos lugares que apague la literatura sigan existiendo y les gusta el café vayan a Tres Gatos también puede ser que les den miedo de salir y que por eso estén encerrados en su casa todavía como yo y por eso yo me hice este corte de pelo pero en fin, si es que no quieren salir pero también les gusta el café y quieren colaborar también ellos venden café a domicilio que es un café gourmet de especialidad y de la finca Maputo una finca muy bonita y bueno, en fin, fin de la cuña Tres Gatos y así fue como este libro llegó a mi vida luego de eso, esto fue aproximadamente en julio o agosto del año pasado entonces yo tomé el libro estaba a punto de venir a Canadá y estaba en ese momento de mi vida en que yo sabía que tenía que leer lo más que pueda porque después de eso iba a empezar el doctorado y nunca más iba a tocar los libros así que empecé a leer de vidas ajenas pero el comienzo es súper trágico y a veces un comienzo trágico te da un bajón y entonces yo tenía tantos problemas en la vida que dije, este libro está perfecto para no leerlo ahorita y lo dejé de lado y luego vine acá, empecé mi doctorado empecé todo el semestre, el primero, el segundo acabé muy bien el segundo estaba todo perfecto cuando de repente hubo un virus letal en todo el mundo y la pandemia empezó y empezó el encierro, la cuarentena en Ecuador aquí le decían lockdown entonces estaba lockdown aquí y todo el tiempo vi en mi celular noticias trágicas y noticias trágicas y noticias trágicas así que dije, necesito tragedias de verdad para darme perspectiva en la vida y ya que había acabado clases decidí levantar el libro de Manuel Carrera y fue la razón por la que empecé a leerlo entonces eso, ya que les he contado cómo y por qué les voy a contar un poquito ya del libro entonces cuál es el estilo que tiene voy a empezar sin dirigirme al contenido pero empezar por el estilo Emmanuel Carrera usa un estilo autobiográfico en la narrativa es decir él narra acontecimientos de su vida pero obviamente él es tan buen escritor que al tiempo que esto se lee como un diario también se lee como una crónica periodística y esta crónica periodística se mezcla con reflexiones de los personajes ¿no es cierto? frente a este acontecimiento a ¿qué es lo que yo como autor me imagino que sentiría en los zapatos de esta otra persona? y esta otra persona me imagino que pasó esto y esto entonces tiene mucho de esa reflexión de tratar de identificar partes de la psique de las emociones y de la estructura del pensamiento de la gente y lo que es interesante es que una vez que Carrera hace eso él tiene ahí su manuscrito y lo envía a los personajes los personajes cogen el libro lo empiezan a leer y hacen notas del margen sobre sus historias y esas notas del margen son incorporadas también en el libro y eso es lo que nos llega a nosotros entonces digamos que esto es lo que permite que el libro tenga un rango emocional súper amplio súper amplio y entonces tú puedes al acabar un capítulo estar llorando con tristeza agónica porque porque hay eventos trágicos como ya les he dicho pero al siguiente capítulo puedes estar llorando porque sientes que tú o quizás el personaje con el que te sentiste identificado ha encontrado un nuevo significado en la vida o el significado de la vida en ese instante entonces si yo tuviera un poquito que explicar qué es este libro alguien más yo diría que el libro es como esas citas que uno tiene la primera cita en la que realmente dejan de preocuparse de cómo comportarse y la gente se atreve a simplemente ser espontánea y sin darse cuenta termina reclinando hacia abajo y hablando de su vida y siendo infidente y contando los secretos sobre qué eventos te construyeron yo creo que este libro es un perfecto ejemplo de eso y por eso es que cuando yo lo acabé de leer simplemente y muchas veces mientras hice una pausa después de cada capítulo los capítulos son bastante cortos y permiten que uno simplemente los vaya digiriendo tenía yo que cerrar las páginas juntar la tapa y la contratapa y procesar lo que acababa de suceder entonces muy profundo el libro un muy rango amplio hermosa prosa es una prosa exquisita quisiera escribir como él cuando sea grande y bueno en este momento voy a hablar ya del argumento así que si a ti no te gustan los spoilers y ya te convencí de que le das el libro es el momento en el que le das like suscribir comentar etc y tú que te interesan los libros pero que no lo vas a leer y te gustan los spoilers pues de esto va la historia básicamente Carrer se va de vacaciones a Sri Lanka en el sudeste asiático cuando llega una ola una ola tan grande que devasta todo el pueblo donde él está para suerte para suerte de él él está en un hotel para extranjeros que está elevado sobre la costa y ni siquiera siente esto lo único que él te dice al inicio es que estaba planificando ir a bucear con toda su familia pero que les dio pereza básicamente y cuando ellos llegan eventualmente al lugar donde iban a bucear se dan cuenta que nadie sobrevivió y así como ellos hay muchas otras personas que no están que no se sabe qué les pasó hay muchas personas que están a la mitad y hay personas que están enteras pero solo físicamente porque toda su vida ha sido arrancada de sus manos y ahí empieza Carrer y empieza el trabajo de su esposa que es periodista de averiguar quiénes son estas personas y más allá de simplemente reportar porque ella también quería por ejemplo saber sus nombres el teléfono de sus familias para llamarles y decirles que están vivos porque toda la gente ahí obviamente se quedó sin señal empieza el trabajo de averiguar su historia de averiguar su pasado porque obviamente Carrer quiere que te conectes con unos personajes clave y para ello él fue lo suficientemente curioso e indagó sobre el pasado de muchas de estas personas y la razón por la que están en ese momento en la isla y luego de eso tú vives junto a ellos la tragedia no es una historia lineal así que pero es bastante fácil decir en el tiempo esa es la digamos que la primera parte y la segunda parte del libro se centra en la cuñada de Carrer la hermana de la esposa de Carrer y a ella en cambio lo que le sucede es que le diagnostican un cáncer a una edad bastante temprana y lo que es interesante de morir a una edad temprana y de una enfermedad crónica es decir que se demora en matarte es que te da el tiempo suficiente de saber que estás muriendo y de dejar todo listo para poder irte y de alistar a las personas que están contigo y de imaginar cómo va a ser la vida después sin ti entonces digamos que en cierta manera es opuesto al arrebato porque en la primera historia es como la gente que se muere y la historia de los sobrevivientes pero nunca a Carrer nunca puedo preguntarles a las personas que murieron qué sentían o nada pero en cambio acá pasa lo contrario porque esta persona es muy cercana entonces él puede contar la historia de morirse y eso es lo que lo hace súper valioso y súper interesante y permite este rango emocional enorme que les he contado y bueno no les voy a seguir dando spoilers solo decirles que a partir de o sobretexto del diagnóstico de muerte Carrer empieza a indagar sobre acciones significativas de la vida de una persona y para mí es increíble lo que la muerte hace porque si no fuera por esa muerte yo quizás nunca habría leído sobre estos detalles estúpidos que en la vida de uno son extremadamente importantes pero socialmente quizás a nadie le importa si alguien no se da el tiempo de contarte y gracias a que Carrer lo contó esa vida trasciende y ahora digamos que sí la persona murió pero su historia va a vivir en nosotros y esa catarsis yo creo que es súper interesante en el libro y bueno eso es la reseña de vidas ajenas de Manuel Carrer tú que si aguantaste los spoilers y ya sabes que tú también le des like si te gustó esto y bueno eso es todo por hoy y luego les contaré del próximo libro que estoy leyendo que es Crazy Rich Asians cuando ya sea el momento y bueno soy Andrés Delgado gracias por ver mi video y nos vemos la próxima bye y y Gracias.